México se encuentra en el lugar 35 de los países con mayor pobreza en el mundo según datos de 101 naciones a nivel latinoamérica y el caribe se encuentra en el sitio número 11 de 19 así se indica en el índice de pobreza multidimensional de 2019 del programa de las naciones unidas para el desarrollo y la iniciativa sobre pobreza y desarrollo humano de oxford méxico tiene 6.3 por ciento de población en pobreza multidimensional lo cual es mayor que en colombia que tiene 4.8 por ciento y brasil con 3.8 por ciento por menor que en el salvador que tiene 7.9 por ciento y perú con 12.7 por ciento programa de las naciones unidas para el desarrollo reportó que en cuanto a educación méxico es el país mejor evaluado pues una de cada 10 personas presentan carencias cuando es el estándar de vida casi 2 de cada 10 tienen privaciones